¿Né? ¿Homo? ¿Homo? ¡Déva! Fiene-san, ¿anata va a... ...imá, chocín, yo ni sonde irá... ¡Sí! ¡Cacias de suma aせて moraté imáse! ¿Por qué preguntan? ¿Y 0 te va a decir que Fiene ni nada que quita algo que hay que preguntar a Fiene? Pero... ...há... 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 ...debe haber un mensaje oculto... ¿Y 0 te va a decir que Fiene que... ...há... 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 ¿Vos lo que dijiste? ¿Nasca, uchino, ahojí, ahoj ahojí, ahojí oa nerojir, ahojí ahojí ahojí... ...há... 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 ¡Pendin! ¿Estás llorando? ¿Qué? ¡Yo nunca...! ¿Qué? 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 Bueno, lo intentamos. Sí, incómodo por vos. ¡Hiroma te... ¡Ah! ¡Ah! ¡GET CLOSER THE SITIOS ASESTA! No te lo que dice, pero... ...no es porque es bueno que diez semana. ...as tal vez que tengas una buena atención. ...a la pena tener una buena atención. Esa es algo muy bueno o muy malo... ...a la pena tener un buen impacto. ...a la pena tener una esposa y la suerte de sus esposa y mujeres... ...hieres... ...no, hay muchos de las personas más importantes... ...hieres... Ok, acabo de entender que no estoy entendiendo nada la verdad Ah, 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 no Si lo va a ser Ah, te, Lee Zeronte様 Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? Lee Fens Stahlke,次期当初の証である つまり妹たちとの婚約をなく 案外,バルはあなたに本気なのかもしれない Wow, esa no me la esperaba 明日には次の領地へ移動しないと 卒業したらさらに自由に動けなくなるんだぞ 本当は自分だって彼女と過ごしたくて Fine-chanが羨ましかったんだろ Mas tarde esa misma noche Que, que acabo de pasar Zeke,よく来た Oh,久しぶりでー Yeah, Zekeに伝えたいことがありすぎてつらかった Ah, sí, claro que sí Ah, vuelto, está vivo Oh,久しぶりでー Oh,久しぶりでー O腰の先ぶれが前の人はあまりに急ではございません Lee Zeroって相変わらず Zekeの前では全然開だ Y ahora qué va a hacer つまりは好きな人を歓迎するにはあまりにも準備の時間が足りなかったということです Vamos entrar con todo 無理を言ってすまなかった どうしても君に会いたかったんだ Totito, no pibe, presumably Olero, quebroso, ni.com 俺と結婚する人 Como para el contigo, con el bito Mata-tacheta deой knock-tai quer Nata-tacheta de esa gatte i nasai Ja, Feeinechan,結婚しよう Shinkan no se puede comer el chico Yo de cotovarareta Ha! Te lo merecias Billy N-Nani monohagabu Hey! O-Otosama! OH SHIT Excelente Ay pero que buena estijera Me robaste las palabras No te parece eso curioso O-O-O 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 Recuerdos de Vietnam O-O-O O-O-O